¿Qué es la deuda pública total? Buenos días a todos. Para comentarles brevemente la situación de la deuda y de los créditos en general. La deuda pública total, como ven en este gráfico, asciende al 31 de agosto a 302.700 millones de dólares. De los cuales un 70% de esta deuda corresponde a títulos públicos. De esa distribución de los títulos públicos, vemos que aproximadamente 50% corresponde a deuda con el sector privado. Y 50% es deuda intrasector público, digamos con el Banco Central, con el FGS, con el Banco Nación. Hacemos hincapié en esto porque Argentina es uno de los países que mayor proporción tienen de deuda intrasector público. Como porcentaje de su deuda total. Y es por eso que nosotros miramos la deuda neta. Porque en realidad, digamos, la deuda con el sector privado y los multilaterales. Porque esa es la deuda que está sujeta a refinanciamiento. La deuda intrasector público es un bolsillo nuestro o el otro. Entonces, lo que es la deuda intrasector público, asumimos riesgo de refinanciamiento cero. Entonces, cuando evaluamos la situación de la deuda, nos focalizamos, obviamente, en lo que es la deuda con el sector privado. Y con los organismos multilaterales, porque como dije, esa es la deuda que es la que está sujeta a refinanciamiento. Cuando vemos la distribución, vemos que el 73% de la deuda emitida corresponde a legislación argentina. Y el 27% a legislación externa. Ahora, cuando vemos la distribución de monedas, vemos que el 75% es emitida en dólares. Y el 25% en nuestra moneda local. Esto es algo que tenemos que ir cambiando. Nosotros estamos haciendo mucho foco en esto. Porque el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es cada vez tener más deuda en nuestra moneda local. Y, a su vez, también tener cada vez más deuda en lo que se llama deuda interna. Es decir, financiada por los argentinos. ¿Por qué esto? Porque la intención es dejar de depender, como le ha pasado a Argentina a lo largo de su historia, del financiamiento externo. ¿Y por qué un poco dejar de depender? Bueno, porque esa es la parte que no controlamos, ¿no? O sea, si hay un shock externo, eso no depende de nosotros. Entonces, el ideal es apuntar a ir revirtiendo esta tendencia y de ahí los esfuerzos que estamos haciendo. Desde el Ministerio de, bueno, promover la ley de mercado de capitales, es incentivar el ahorro de los argentinos en moneda local y en el largo plazo. Tratar de conectar nuevamente el ahorro con los proyectos. El promover el mercado de capitales no obedece a tratar de aumentar la especulación, ni mucho menos. Lo que trata es de generar un marco mucho más favorable para la gente y para las pymes. Para que puedan acceder, tener otra fuente de financiamiento alternativa al sistema financiero que le compita y que puedan llegar a financiarse a plazos y tasas que le sean más accesibles. Acá vemos lo que es el perfil de vencimientos de capital de deuda con el sector privado y con los organismos. En el 2018, si recuerdan, los vencimientos eran relativamente bajos, llegaban a los 3.500 millones de dólares. Pero si recuerdan, también dado que teníamos vencimientos altos en el 2017, decidimos cómo combinar 2017 y 2018, esencialmente con el programa de Letes y de Ripo. Por eso la figura en el 2018 ahora es más alta de lo que les habíamos mostrado el año pasado. Acá vemos un gráfico muy interesante que es lo que ha sido la evolución de nuestros bonos más emblemáticos, digamos, de los últimos tiempos. Y vemos que en el pasado llegaron a rendir 20% desde el año 2012. Si vamos un poco más atrás, incluso llegaron a rendir 50%. Hoy estamos en niveles de 4.63. Hoy nos estamos financiando a las tasas más bajas de nuestra historia. Cuando lo vemos en términos de riesgo país, obviamente es lo mismo. El riesgo país es la sobretasa que cada país paga con respecto a la tasa libre de riesgo considerada la tasa del tesoro americano. Es decir, siempre dentro del componente de nuestro financiamiento hay un componente que nosotros manejamos y uno que no. El comportamiento de lo que es las tasas internacionales, es el comportamiento que no manejamos. Y lo que es esa sobretasa o riesgo país, que por supuesto depende de las medidas que nosotros tomemos y de la credibilidad y la confianza que estemos generando. Bueno, cuando vemos nuevamente el riesgo país, llegó a estar en los últimos años a 1.400 puntos básicos, o sea, 14% por encima de la tasa de riesgo americano, y hoy estamos en los niveles más bajos, en niveles de 375. Esto es importantísimo porque lo que nos ha permitido esto también es lograr este boom de créditos que estamos viendo. Todo este reordenamiento financiero es lo que nos ha permitido llegar con créditos a plazos y tasas que nunca hemos visto para las pymes, para la gente, la gente hoy tiene acceso a créditos hipotecarios a 30 años que están subiendo vertiginosamente. Agosto, para darles un dato, subió un 40%. 40% luce a una tasa anual, pero es una tasa mensual. El 40% subió agosto con respecto a julio de este año, y julio de este año contra junio subió otro 30%. Ahora, el potencial igual es enorme, porque a una de estas tasas de crecimiento vertiginoso, estamos en apenas un punto de producto en lo que es los créditos hipotecarios. Imagínense el potencial de crecimiento que hay. En la región, tenemos países como Chile que tienen 27 puntos, y los países que menos tienen están en el orden de los 6 puntos del producto. No nos comparamos con países desarrollados que están en el orden de los 80 puntos. Entonces, este es un sector muy dinamizador, muy dinamizador, que está creciendo fuerte, y que tiene un potencial de crecimiento, de vuelta, fenomenal. Estamos llegando también a través de Argenta a los jubilados, jubilados que si tenían que pedir financiamiento, terminaban a tasas usurarias a más del 100%, hoy les llega el financiamiento a las mismas tasas prácticamente que nos financiamos nosotros. Entonces, realmente nosotros, digo, sí, el tesoro. Y, de vuelta, esto es importante porque como cuando mencionaba el secretario Galeani, la competitividad, bueno, este es un efecto de competitividad inmediato. Haber logrado bajar el costo de financiamiento del Estado, de las empresas, de las pymes, y haber llegado con el crédito a la gente, esto es algo inmediato. O sea, también estamos trabajando, como bien decía Sebastián, en mejorar la competitividad vía mejoras en infraestructura, vía la reforma tributaria que vamos a hacer, que todo eso va a ser paulatino. En el caso del costo del financiamiento, hay una mejora inmediata, y eso es muy valorado. Bueno, acá un poco lo que les contaba antes de la deuda bruta y neta, y un poco la comparación con otros países de la región. En términos de deuda bruta, tenemos, vamos a terminar el 2017 con una deuda bruta de 58,6, una deuda neta de 28,5. Está sobreestimada en un punto porque en la operación de RIPO que generamos el año pasado, la sobregarantía de bonos que tenemos que dar por esa operación de RIPO representa un punto del producto. Con lo cual, estamos hablando de, sería descontado ese efecto, 57,6 y 27,5 en el caso de la deuda neta. Cuando miramos un poco la evolución, bueno, acá es importante ver que del 2015 al 2018, la deuda bruta va a haber aumentado aproximadamente 5 puntos, es decir, un punto 6 por año. Si lo comparamos con los niveles del 2011 al 2015, del 2011 al 2015, la deuda bruta subió de 38,9 puntos de producto a 53,5. O sea, estamos hablando casi de 15 puntos. O sea, un promedio de 3 puntos por año. En los últimos estos 3 años, estamos diciendo que va a subir 1,6. O sea, también cuando hablamos del ritmo al que está subiendo la deuda, creo que este gráfico es bien representativo para mostrar que, bueno, efectivamente está subiendo, pero a menor ritmo incluso de lo que estuvo subiendo en los 5 años anteriores al 2015. Y acá viene el famoso tema de la sustentabilidad de la deuda. Este tema que tanto se comenta, tanto se escucha con los analistas, los opinoros, y se escucha mucho el famoso tema de, bueno, a este nivel de déficit, financiar este déficit por los próximos 10, 20 años, la deuda se torna un problema. Bueno, digamos, yo no he escuchado a nadie, no digo que ese dicho sea incorrecto, digo, nunca nadie de este gobierno desde que llegamos ha dicho que pensamos mantener el nivel de déficit del 2016 o del 2017. Siempre hemos dicho que vamos a converger a un equilibrio fiscal gradualmente. Entonces, el debate es como medio raro, porque no hay una discusión de fondo. Vamos a llegar al equilibrio fiscal. Lo único que estamos discutiendo es la forma. Nosotros creemos que tiene que ser gradualmente. Y creemos que tiene que ser gradualmente porque creemos que es lo mejor y lo más digerible para los argentinos. Habrá analistas y opinólogos que quieren un ajuste, que lleguemos al equilibrio fiscal en un año, en el 2018, y está bien, es opinable, pero en todo caso el nivel de debate debiera ser, ¿es eso mejor para los argentinos? ¿Vamos a crear mejores condiciones y hacemos eso? Bueno, nosotros creemos que no. Entonces nosotros hemos decidido un camino gradual que valga remarcar, ya está dando resultados. Porque a un año de haber iniciado esto, estamos creciendo al 3%, como ya aclaró muchas veces el Ministro Dujovne, sus proyecciones son que vamos a crecer por lo menos al 3,5% del año que viene, la inflación está bajando, las reservas del Banco Central están en 50.000 millones de dólares, no tenemos restricciones cambiarias, el crédito está llegando a todos y el crédito está siendo el motor del crecimiento. Cuando el Presidente Macri habla de ser un país normal, bueno, aquí en un país normal la gente, las pequeñas empresas, las grandes empresas y los gobiernos tienen crédito. En un país normal nadie tiene que ahorrar 40 años en una moneda diferente a la suya para tener acceso a la vivienda propia. En un país normal uno tiene trabajo y con eso tiene crédito y con eso accede a una vivienda, a un auto. Y eso no es revolucionario, funciona en todos lados, va a funcionar acá también. Entonces la pregunta para mí en todo caso sería, bueno, muy bien, ustedes tienen este camino gradual, ¿a cuánto va a llegar la deuda para cuando hayamos alcanzado ese equilibrio fiscal? Esa es una pregunta válida. Bien, acá se los estamos mostrando. La deuda neta, de vuelta, neta, refiriéndome al sector privado y a los organismos, se va a estabilizar en el 2020 y a partir de ese año va a tender, a descender. Y esto es efectivamente así. Si ustedes recuerdan el año pasado, yo cuando vine dije que la deuda neta para este año iba a ser de 27 y medio. Si vuelvo al gráfico anterior, ¿es este? Sí, ven que el 28 y medio, este año finalmente estamos en 28 y medio, pero solamente producto de este efecto transitorio de la operación de RIPO. Que, descontado de ese, estamos exactamente en el 27 y medio que habíamos hablado el año pasado, con la estimación de que íbamos a crecer al 3%, estimación que también se dio. Esto no lo digo para darnos crédito, para arandarnos, sino para mostrarles que estos números, si se cumplen las metas, son muy fehacientes. Pueden tener una pequeña variación de acuerdo a la estimación de tipo de cambio o la estimación de inflación, pero fíjense que cumplidas las metas de déficit y de crecimiento, el número de deuda neta este año coincide exactamente 27 y medio con el número que habíamos dicho el año pasado. Entonces, lo importante para nosotros es cumplir las metas. Y eso es algo que no es negociable, como dice siempre el Ministro Duhovne y repetimos todos, las metas fiscales las vamos a cumplir siempre. Entiendo que alguno pudiera haber dudado hace dos años, pero ya han pasado dos años, sobre cumplimos el primer año, vamos a cumplir este año, cuando Nicolás cumpla con el 3,2 el año que viene, no sé, vamos a estar discutiendo si vamos a cumplir el 2,2. O sea, las metas las vamos a cumplir siempre porque nosotros más que nadie sabe cómo funciona esto. La credibilidad tarda mucho tiempo en ganarse y se pierde muy rápido. Entonces, no hay forma de desviarse de esto. Entonces, digerido este concepto, está claro que para el año 2024, cumplidas todas nuestras metas fiscales y nuestras proyecciones, probablemente vamos a estar más cerca del grado de inversión que de donde estamos hoy. Y la realidad es que un nivel de deuda sobre producto de 36 puntos es un nivel muy bajo, compara contra cualquier país de la región y del mundo como un nivel muy bajo. Y voy de vuelta al tema de la confianza y de la credibilidad. Insisto, esto es algo que nosotros más que nadie tenemos claro que no nos podemos desviar porque acá está en juego la credibilidad y la credibilidad es lo que hace bajar el riesgo país. Hay países con ratios mucho peores que el nuestro, que tienen mucha más deuda que la nuestra y sin embargo tienen una tasa bastante menor. Bueno, ¿por qué? Porque son países que a lo largo de la historia han construido una credibilidad mucho mayor a la nuestra. Nosotros tenemos que seguir en este camino de recuperar la confianza y de no perder nunca la credibilidad. Sabemos que recién estamos empezando y que hay muchísimo por hacer, pero de vuelta, si vemos desde dónde venimos, es mucho lo que se ha conseguido, venimos de riesgo a nuestro país de más de 12.000 puntos y hoy estamos en 375. Entonces, nuevamente, creo que estamos yendo por el camino correcto y estamos absolutamente convencidos que cumpliendo las metas que nos hemos fijado, este es un proceso que finalmente va a lograr torcer tantos años de volatilidad y atraso como los que hemos tenido. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.